Primero, Lale, Cecilia, muchas gracias por la oportunidad de ver con ustedes, gracias por darme este espacio, que yo sé que está ocupada, todos estamos ocupados, y hay muchas cosas de que yo tuve la oportunidad de ver esta película durante la cobertura del Festival Tribeca, que me encantó este año porque Puerto Rico estaba bien representado durante todos los diferentes proyectos que estuve representando, y pues Landfall fue uno que me llamó la atención obviamente por el título, porque es realmente significado para muchas personas acá en Puerto Rico, también por lo que, pues por la descripción, y después cuando terminé de verla, pues dije, wow, esto es otra cosa, y pues nada, hay muchas cosas de que hablar, o sea, y pues quiero hablar obviamente de la estructura de ella, de cómo fue, se preparó, cuánto tiempo estuvieron grabando, y pues, en realidad, pues, cómo fue que todo esto se dio, así que yo creo que la primera pregunta tiene que ir direccionada a, primero, cuánto tiempo estuvieron grabando, desde que comenzaron, y qué les dijeron a ustedes, ¿sabes qué? Esto es bien importante, obviamente, cuando la vean, la persona se da cuenta cuál es la importancia de esta película, y por qué hay que verla, pero, ¿qué dijeron ustedes, Spark, esa, esa, ese, como, esa, digo, espérate, aquí hay algo importante, vamos a grabarlo. Bueno, yo creo que no le tengo que explicar a nadie que se siente puertorriqueña que esto es un momento sumamente histórico para Puerto Rico. Yo soy la directora, yo me crié en Puerto, en, fuera de Puerto Rico, en la diáspora, en Orlando, mis padres se fueron justo antes de yo nacer, y con mucha gente que estaba afuera, yo tuve una experiencia de, de no tener comunicación con mis familiares, estar sumamente preocupada, especialmente mi abuela, que estaba en silla de ruedas, y necesitaba ayuda de 24 horas al día, y nada, pasé esta experiencia de, que, que, por un lado, está, no tener comunicación con, con mi gente, y por el otro lado, ver, este, había como una hemorragia de imágenes que, que, que estaban saliendo a nivel global, de, de, se puede decir, casi todos los imágenes eran imágenes de sufrimiento, de tragedia, de gente buscando ayuda, y, y a la misma vez, aunque sí había como una inundación de imágenes, tampoco, no era el retrato que, 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 francamente, la, 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 lo que se estaba dando en Puerto Rico, que era otra imagen de, 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 del pueblo salvando al pueblo, de gente ayudando a uno al otro, especialmente, eh, entre la diáspora, y, 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 y nada, pero, ah, 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 antes de María, yo también estaba pendiente de la crisis económica, Y parte de lo que pasó fue que yo estaba un poco frustrada con lo que se estaba reportando sobre María. Yo me acuerdo que salió un artículo en el Washington Post que el título del artículo era como, ¿Por qué alguien quiere un huracán? Es porque alguien se va a poner rico. Y era una cosa que me afectó mucho porque nadie estaba hablando del ángulo económico. Solo se estaba hablando, y también se estaba pintando Puerto Rico con un grupo de personas que estaban ahí como las manos así buscando ayuda. Y eso no era la realidad. Y así que esto surgió como muchas cosas en este momento de cantazos, de repente, a través de la crisis, a través de la emergencia. Y no, no, no. Surgió porque era como un impulso. Yo estaba ahí como, ¿Qué yo puedo hacer? Y yo soy cineasta y yo dije, voy a hacer cine. Pero también esto, yo, en la película se habla de cómo a veces las crisis son oportunidades por lados malos y lados buenos. Y la oportunidad que surgió, pero para mí fue una colaboración bien fuerte con Lale, que Lale vive su vida entera en Puerto Rico. Bueno, no quiero hablar de ti, pero, pero, pero fue al final fue, surgió una colaboración. Nosotros nos conocimos a través de María y empezamos a hacer este trabajo y filmamos hasta, bueno, terminamos de filmar con, con lo de Regina Renuncia en, en el 19, pero. Sí, ¿Sí? Sí, así que filmamos entre, entre María y eso. Y terminamos de editar y, y salió el año pasado, en, 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 2020. Dale, hay que añadir. Bueno, yo creo que, todos los que vivimos en Puerto Rico, en algún momento hemos dicho, wow, esto parece una película. O, la verdad es que es una serie, de Netflix yo creo que se nos hace bien urgente crear material audiovisual de lo que se está viviendo en Puerto Rico y al conocer a Cecilia pues fue una oportunidad rápido, hubo una conexión así que I jumped in me sumé a su pues a esta gesta así que se nos dio esa oportunidad y súper complacida yo le voy a contar a usted una anécdota personal que fue la razón principal por la que yo conecté con este documental de gran manera y Cecilia le acabo de decir hay bendiciones escondidas en los desastres y si no fuera por María yo estuviera aquí ahora mismo y si no fuera por la pandemia tampoco yo estuviese aquí ahora mismo esas dos situaciones por más tristes que son porque son bien tristes y tengo familiares que perdieron casas por María, pero a este servidor fue una bendición escondida me dieron muchas oportunidades que no se hubiese dado si no hubiese pasado estas cosas y fue una de las cosas que me gustó como bien dice Cecilia que se presentó que se pues que de tal manera también se presentó en el documental interesante que hayan cerrado con Ricky Renuncia porque comenzamos con o sea un pequeño spoiler se comienza con eso y a mí me llamó tanto la atención que hayan comenzado con ese con ese tema esta estructura de la presentación del documental ustedes la fueron trabajando mientras se iba a editar se iba a trabajar se iba grabando editando o ya tenían en la cabeza este pensado yo que íbamos a empezar con esto después vamos a pasar por acá yo encuentro que hay muchas cosas muy importantes también que se presentaron como este este ideal de que en Puerto Rico no existe la extrema pobreza pobreza si existe la extrema pobreza y existe la extrema el extremo riqueza si existe en los dos los dos lados eso yo creo que lo hicieron muy bien y se presentó muy bien en el documental y lo aplaudo ya esta estructura de cómo se montó ya estaba pensada o la fueron trabajando en el camino bueno habían cosas inesperadas como siempre surge en los documentales por eso francamente me encanta trabajar en el mundo documentales porque el mundo es una sorpresa no se puede controlar la realidad y yo no esperaba lo que surgió en el verano del 2019 siempre hablábamos siempre durante la filmación que estamos esperando una una resistencia a lo que estaba sucediendo en Puerto Rico y y siempre queríamos ver la gente en la calle y al final surgió pero pero cuando estamos firmando no sabíamos lo que iba a suceder pero a la misma vez siempre sabíamos que queríamos mira la situación en Puerto Rico como toda la gente que vive en Puerto Rico lo sabe la situación tan y tan compleja que pensábamos que nunca íbamos a poder retratar todo en Puerto Rico pero por lo menos queríamos intentar conectar cosas que a veces no se ven conectadas por ejemplo una cosa como una tormenta que se dice natural ambiental y lo digo entre comillas porque con el cambio de clima no es nada natural las tormentas que vienen son más y más grandes y difíciles pero por el otro lado teníamos que conectar esto con una situación económica que muchas veces parece muy compleja esto de la deuda es un poco a veces demasiado intelectual y queríamos mostrar como algo como la deuda está afectando la vida diaria del pueblo puertorriqueño y como eso se conecta a la situación ambiental y también queríamos retratar a Puerto Rico de una manera que muchas veces no se ve también capturar la belleza de Puerto Rico como la gente puede hasta hacer chistes en este momento bailar estar unirse pero pero sí era era un por un lado una teníamos siempre esta meta de andar y hacer unos varios cuentitos y andar como hacer como una gira por Puerto Rico pero a la misma vez no sabíamos lo que iba a suceder sí yo siento que también teníamos claro que queríamos como que se sintiera que estás teniendo como un glimpse de como de Puerto Rico pero de la mano tal vez de alguien que es local claro y yo siento que a mí cosas que me parecieron bien importantes es cómo se retrada la decadencia con la modernidad en el mismo plano cómo vemos momentos de construcción que quienes vivimos en la isla grande sabemos que estamos en un eterno desarrollo siempre se está en construcción y nunca se ve el producto final y entonces para mí me pareció bien interesante cómo pues llega un punto que ya nos acostumbramos a eso quienes vivimos en Puerto Rico y poder verlo plasmado justa puesto con otras imágenes también bien importantes de nuestra realidad me pareció que eran una manera bien bien meticulosa de demostrar la realidad puertorriqueña y quiero añadir otra cosa tú mencionaste la división entre gente pobre y gente rica aparte de lo que queremos también plantear es que esa división se está poniendo más y más y más grande después de María y es una aceleración de procesos que ya estaban en marcha antes de María todo lo que vino la junta que está todavía tiene control fiscal sobre Puerto Rico eso eso fue antes de María eso empezó y estas leyes que le dejan la gente rica venir a Puerto Rico y no pagar impuestos todo eso era eso vino antes y eso estamos tratando de demostrar cómo un desastre puede acelerar la injusticia social sí yo creo que ese mensaje yo lo yo lo yo lo yo lo cogí rápido pero yo creo que yo lo menciono porque lo aplaudo porque entiendo que es necesario digo esto es una película que en mi opinión deberían ponerla las clases de historia de Puerto Rico en las universidades en cualquier lugar que no aprende el punto o contexto de donde estamos ahora porque eso sí lo hicieron muy bien y yo creo que para hacerse pues al tema de la criptomoneda porque es otro pequeño spoiler del documental que me encantó porque como tú bien dices o sea y yo menciono esto de la división de entre lugares menos pobres y los más pobres y los más ricos porque todavía todavía hay todavía el puertorriqueño ciego que también se menciona en el documental que no entiende que esto existe y existe si nos vamos por por la costa del rincón todo eso es ahí lo que ha habido son gringos y si nos vamos para Dorado son gringos o sea ahí no hay puertorriqueño no hay ya se perdió eso por como lo mencioné como la puerta el tema de la criptomoneda eso también era algo orgánico que querían trabajar o simplemente como lo de Ricky entró entró como que el momento ok vamos a aprovechar que el spotlight está en ello vamos a a tocar el tema mira cuando tocó cuando llegó María yo inmediatamente yo pensé va a haber gente que se va a aprovechar yo no sabía cómo se iban a vestir ni siquiera cómo iban a cuál era su plan pero inmediatamente yo dije esto es se habla del capitalismo del desastre yo dije aquí viene y y como dos o tres meses después yo leí un artículo en el New York Times sobre un tipo que se llama Brock Pierce que es un billonario de criptomoneda que tenía un sueño de hacer una utopía de criptomoneda en Puerto Rico lo estaba llamando puertopia y ese artículo yo dije aquí está y de ahí me enteré de una conferencia que iban a tener en marzo del 18 y tenemos que que hablamos en la película hay una escena de una cena de un grupo de jóvenes que están que están reunidos en una mesa y están hablando de la distracción de la tragedia de si toda la gente está bregando con su casa con conseguir trabajo con tratar de reconectar todo quién va a estar pendiente de esta gente que viene y eso por eso es como algo que se uno se puede poner un poco paranoide pero eso es lo que está sucediendo en Puerto Rico mientras la gente está tratando de vivir su vida hay gente que está aprovechando detrás de todo y yo lo digo que es como un trojan horse vienen acá con su con su sueño con su su cuento de vamos a renovar a Puerto Rico vamos a ayudar al pueblo vamos a rebuild y lo que quieren hacer es hacer su su propio mundo y su mundo es un mundo hiper privatizado donde no hay lo dicen en la película lo único que necesitan es policía eso es lo que dicen en la en la película así que es como un poco fuerte imaginar este este mundo un dark dark future pero nada no sé si quieran añadir algo bueno el desplazamiento y el desplazamiento lleva desde el inicio de las leyes 20 y 22 previo a María así que pues sabíamos que esto se iba a acelerar pues precisamente con María y después estuvimos en el 2020 pues los temblores en el área suroeste y eso también acelera aún más como como se bajan los precios de las propiedades o las personas realmente quieren salir de sus propiedades y estas personas están comprándolas y realmente es es algo que tenemos que estar bien pendientes si hay algo que tenemos que estar pendientes es nuestro desplazamiento y poner en perspectiva cosas como están pasando en Hawái donde ahora mismo la población ha bajado casi un 40% la población local nacida y criada en Hawái así que me parece que a veces uno piensa que uno está paranoico pero realmente pues se ha ido aumentando ya nos estamos dando cuenta que en el mismo San Juan hay lugares donde se habla en inglés y qué significa eso para nosotros como no hay cabida para los puertorriqueños dentro de ese mundo porque no lo hay la idea es sacarnos para movernos yo siempre tenía una pregunta yo quería con esta película plantear una pregunta que es quién se queda con Puerto Rico esa es la pregunta no las están quitando poco a poco las estamos perdiendo si no nos ponemos las pilas yo soy independentista no me importa lo puedo decir feliz contento no me preocupa no me preocupa lo he dicho 40 veces en las redes sociales yo sé que he entrado en un montón de spoilers no quiero seguir entrando en spoilers en realidad que los temas están muy buenos y todo lo que se presenta lo se presenta muy bien voy a hablar un poquito quiero hablar entonces pues un poquito de la experiencia de Tribeca para ustedes cómo les fue por allá cuál fue la percepción de la gente tomando en consideración que también aquí se habla mucho de la diáspora y lo que la diáspora pasó y lo que la diáspora estaba viendo como estabas contando Cecilia cuéntanos de Tribeca y cómo fue la experiencia por allá y cuál fue la recepción de la gente una vez vieron el documental te lo pregunto porque yo he entrevistado básicamente a todas las personas que tuvieron un proyecto en los últimos dos meses yo he entrevistado a todo el mundo que tuvo un proyecto en Tribeca que era puertorriqueño así que quién me faltaba con ustedes y básicamente ya entonces y esa pregunta obviamente yo cubrí el festival virtualmente no estaba en Nueva York quería ir a Nueva York pero tenía un schedule muy complicado cómo estuvo cómo fue la presentación por allá y la recepción bueno lo más importante es mencionar que esta película iba a salir el año pasado en Tribeca eso iba a ser el estreno mundial pero una otra emergencia surgió que es la pandemia claro y hemos estado viviendo esta vida virtual hace estamos ahora mismo en el mismo lugar pero hemos estado separadas Lala en Puerto Rico yo en Nueva York viviendo así esta vida virtual y aunque sí por un lado se ha presentado la película en un montón de festivales y han ganado sus premios y todo y sí la gente la ha visto y eso nos ha tocado muchísimo no se compara con compartir la película en persona y y lo que sí nos ha dicho la gente en la diáspora mira esta película siempre queríamos que funcionara de diferentes maneras dependiendo de dónde de dónde tú vienes esta película es primero que nada es para la gente viviendo en Puerto Rico también igual es para la diáspora también funciona para alguien que quizás jamás ha estado en Puerto Rico y tiene su es como diferentes formas de entrar pero la gente que es de la diáspora es como cuando se ven estas imágenes de Puerto Rico cuando cuando Puerto Rico se representa usualmente es como un paraíso para turistas si se ven si se representa es así y queríamos mostrar esta otra mirada y yo creo que para toda la gente que está afuera que toda la gente que ha estado desde María y desde antes también apoyando esto esto también es para 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 nuestro pueblo donde 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 sea pero aún así yo quiero también decir que ahora mismo estamos ahora mismo estamos en Vieques y la película se va a presentar en dos días en Vieques y vamos a lanzar una gira por todo Puerto Rico en persona al aire libre y yo creo que francamente eso es lo más importante más que nada más que ningún festival ese branding y ese conocimiento es como siempre nuestro enfoque es en cómo llevar esta película a las comunidades que quizás nunca jamás han oído hablar de Tribeca o quizás no lo van a ver a través del internet así que ahí estamos yo creo que eso es lo más importante yo iba a hablar de eso ahora porque obviamente tú estás en cool van a ir a lares mi familia es de lares así que está cool que vayan a lares porque mi familia es de lares es de parte de mi madre y parte de mi padre pues todos somos varios metros yo soy así yo soy igual de las cosas como son así que es cool que vayan a lares sí yo soy yo soy así bien bien me curte vayan a lares a lares obviamente envié que yo soy un vacilón me gusta las cosas vacilón no importa que yo esté entrevistando ya sean quien sea yo soy un vacilón a mí me gustan los vacilones me gusta pasarla bien aparte la presentación de aquí va a estar el 12 de julio si no me equivoco en PVC obviamente eso es ¿qué significa eso para ustedes que PVC pues de hecho sabes que como dije yo entiendo que esto debería la universidad debería coger este documental y ponerlo en las clases de historia de Puerto Rico porque María fue historia y en el 2019 como usted lo mencionó en el documental se hizo historia con sacar a Ricky obviamente de la gobernación es básicamente un compendio bien hecho de esos tres años y pues es historia básicamente es historia lo que ustedes presentaron ¿qué significa para ustedes tener esa oportunidad de que muchas personas no solamente han ido a Puerto Rico van a tener la oportunidad de verla a través de PVC bueno yo me encanta que estás usando esta palabra historia porque parte de lo que trabajamos en la película es justamente el hecho de que esto no es un cuento nuevo esto es un cuento muy viejo esto es historia y Lale fue la persona que buscó un montón de archivos que salen en la película y hablamos muchísimo de la historia oculta de Puerto Rico las cosas que no se no se cuentan de nuestra historia así que no es solo es como historia dentro de la historia de la película así que y también estás hablando por ejemplo de las universidades ahora las universidades en Puerto Rico están bajo un peligro un peligro total así que existe la posibilidad de que no hayan clases de historia en Puerto Rico y ese es el riesgo así que y para mí esta película está hecha con fondos públicos es un proyecto del sistema de PBS y eso es un tiene un significado muy importante porque en Puerto Rico ese es el plan por eso estamos hablando del plan de privatizarlo todo están quitándonos esa capacidad de narrar y presentar esta historia y para nosotros ha sido difícil por ejemplo presentar una película se va a presentar en el sistema TV pero los canales públicos en Puerto Rico están teniendo muchos problemas de que se están se están cortando todos los fondos para estas estaciones y quería mencionar eso porque toda la infraestructura pública de Puerto Rico está en riesgo ahora mismo pero así por lo menos por ahora sí se va a poder ver y se va a poder ver en línea en el programa de POV que es un programa de PBS y va a estar ahí libre de costo 30 días así que la gente queremos que la gente llegue en persona a la gira pero si no la pueden si no pueden lograr llegar la van a poder ver en línea a partir del 12 de julio esa pregunta en el caso mío no tengo que hacer porque como es de esperarse como medio digital mi audiencia no se va a estar en Puerto Rico también está en la diáspora y cada vez que hablo de una película que se estrena acá y no se estrenó allá me empieza a letar encima pero cuando cuando la vas a poner en Florida cuando la vas a poner en Nueva York cuando la vas a poner en pues hago la pregunta por eso porque siempre pues siempre existe esa audiencia que me pregunta yo pues yo no sé yo no soy quien estoy poniendo la película yo estoy reportando la noticia así que está bueno que se pueda ver también a través de las redes porque yo quiero que mucha gente la vea y como digo estoy de acuerdo con ustedes la educación está perdiendo y es muy triste yo cogí casa de historia de Puerto Rico y me hubiese gustado en mis tiempos que me dieran un documental como este porque definitivamente tiene este fue muy bueno y a quien nos felicito de verdad a los presentes un montón última pregunta y creo que mayormente pues quizás como para ese último pitch ¿por qué la gente tiene que ver este documental? ¿cuál es la razón por la que definitiva por la que si no estás convencido oye si no estás convencido hasta ahora no sé que tú estás viendo que entendiste porque yo estoy loco con ella pero para quien no esté convencido ¿por qué hay que ver este documental? ¿tú quieres empezar? wow no yo creo que tú tú eres directora bueno es por todo lo que hemos hablado yo creo que mira hay un tema yo le digo a Lale porque Lale Lale empezó como colaboradores detrás de la cámara y al final su voz es como una de las voces más importantes de la película fue como un accidente pero Lale tiene una capacidad de expresarse que durísima comunicadora de nacida bueno de esa manera pero yo creo que tiene una capacidad de articular la rabia yo le digo eso es odio con fundamento es un programa mío que viene ya mismo también me debo y por eso y Lale hay un momento donde Lale está hablando de la memoria y tiene un momento que está filosofando sobre la palabra palante del palantismo que se habla mucho en Puerto Rico de echar para adelante siempre y parte de lo que decimos es que que sucede cuando no cuando no estamos también enfocándonos en echando para atrás un poco para recordar lo que sucedió que falta cuando por ejemplo hay una película que me encanta donde alguien dice algo como un pueblo que no tiene memoria es más fácil de controlar y yo digo que si no sacamos este tiempo para procesar este momento tan y tan fuerte aunque sea doloroso quiero decir darte un poco de un trigger warning a la gente porque es difícil la película a nivel emocional yo sé que mucha gente va a revivir cosas difíciles pero eso es como la intención de la película es de sacar tiempo para para reflexionar y sanar a través sanar no 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 ignorar pero sanar a través de de esa reflexión de qué sucedió y a dónde queremos ir no se puede echar para adelante sin 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 esa memoria dale nada yo siento que es es necesario tomar el tiempo y sostener la memoria colectiva y en eso se incluye el trauma y hemos pasado unos cinco o seis años sumamente difíciles a quienes vivimos y y somos hijos de de Puerto Rico y quienes vivimos en el archipiélago y viven fuera así que yo creo que tomar un momento de ver una película como esta donde te se trata de de pues sintetizar un poco lo que ha pasado en estos últimos años y poder ponerlo en contexto con que esto no es nuevo que esto es algo que viene de mucho tiempo y poder ponerlo en contexto con la historia completa de Puerto Rico de una manera lo más pues digerible posible yo creo que pues que se den la oportunidad de ver el documental yo creo que el boricua y usted lo mencionó en el documental el boricua me carece de memoria de memoria corta y hay que y hay que hay que reevaluar lo que pasó para poder entender hacia dónde hay que ir y eso obviamente esto lo hicieron muy bien y alguien yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que si hay muchas se van a revivir muchos momentos difíciles para la misma yo creo que se van a revivir muchos momentos de gran este triunfo este y vuelvo y repito a salir a Riqui para mí fue histórica mi madre trabaja allí mismo en la calle de Fortaleza ella es contable ella estaba allí trabajando mientras eso pasaba y yo estaba cagado por ella porque aquí le va a pasar algo a la vieja mía y aquí me muero yo algo este y los dos estábamos llorando cuando eso ocurrió porque para eso fue algo ese momento primero histórico y nunca se hubiese imaginado que eso iba a pasar o que íbamos a estar vivos por una situación como esa y también fue un ejemplo bien representativo de cómo lo que podemos hacer cuando nos levantamos o sea cuando nos unimos y todos estamos con un mismo gol yo creo que algo que definitivamente el documental de las muchas cosas acá está muy bien lo representé así que los felicito las felicito a las dos de las del excelentísimo trabajo y definitivamente a Ale tienes 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 trabajo para ser voice actor así que puedes 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 empezar ahí a decir mi ave claro no las cosas como son comiéndame por ahí y tú habla de mí por favor es más yo acabo de hablar con Isikar que es la voz de Bart Simpson y de Chucky en los Rugrats voy a decirle a ella mira tengo aquí mira es en mi sueño no relajes no hay que buscar más nada voy a hablar con Nancy ahora mismo le voy a decir tengo alguien aquí que la voz que tiene es ella es una señora muy mayor le fascina trabajar con latinos tiene una producción de latinos mexicanos que me dejó loco cuando estoy hablando con ella yo dije ¿me puedes dejarla hacer entrevista? porque no podía hablar porque tú no me has dejado hablar le dije yo a ella en un momento y ya te ves loco conmigo porque como le dijo usted a mí me gusta el vacilón a mí me gusta que la gente también me gusta que sea en serie a mí me gusta sí que obviamente la información pero que la pasemos bien así que muchas gracias nuevamente quiero añadir una cosita porque quiero insistir que aunque sí esta experiencia es una experiencia difícil y fuerte el vacilón es su momento importante y hay momentos también de gozo en la película y quería solo mencionar eso porque también esto es un retrato de orgullo también por eso fue que te defendí en el aspecto de que yo como la vi yo sé que hay de todo no simplemente te vas a no simplemente te vas a entrecicomedia yo una de mis tías perdió la casa yo sé que esto es una situación difícil para nosotros para mi familia pero a la misma vez cada uno le sacó algo y cada uno aprendió algo así nuevamente muchas felicidades muchas gracias por el tiempo espero ver más proyectos de ustedes quizás algo más en la historia de Puerto Rico que queremos desgarrar como quizás el caso maravilla no sé no sé yo estoy tirando hay cosas por ahí que son importantes me gustó eso significa que oye podemos sacarle tela eso y tirarlo al medio ya que se fue podemos tirarlo al medio así que gracias a las dos por su tiempo y por pasarla bien conmigo gracias super simpática la entrevista te lo agradezco mucho gracias